¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? Bueno, sé que me he desaparecido, eso es un hecho. Pero he estado haciendo otro tipo de episodios, he estado ordenando otras cosas porque como saben, este canal está abierto para muchas cosas. Tengo un blog, estoy mostrando mi vida, mi viaja, así todo. Pero hay algo importante que va a pasar ahorita. Vamos a hacer lo que me han pedido. Voy a hacer ahorita una videoreacción. Una videoreacción. ¿Qué cuesta decir esto? Una videoreacción. ¿Y de quién? Permíteme, estaba probando aquí, Alves se activó la cámara. Permíteme, esto corte, corte. Y como les digo, esta es la temporada número 2 de Larva. Sí, la temporada 2 y el episodio 50. Bueno mi gente, creo que no hay que darle más larga a esto. O sea, yo he estado pendiente, he estado esperando. Y quiero darle, me lo han pedido, me lo han pedido. Sí, me lo han pedido. Y por muchas cosas, ya saben, la experiencia que me pasó en el video anterior, que fue un problema, un relajo básicamente. Porque, bueno, ya saben. Bueno mi gente, como les comenté antes, verdad, también es importante, es importante que por favor, si les gusta el video, se suscriban, le den like y comenten. ¿Por qué? Porque eso nada más, no es nada más porque a mí me encanta ver sus comentarios y veo que les gusta el video. No es eso, sino porque también YouTube o Facebook ven de que el video le está gustando a mucha gente. Y pues eso se hace una cadenita, ¿me entienden? O sea, a ustedes les gusta el video automáticamente, el sistema lo comparte a otra gente, a otra gente lo ve, lo comparte. Y ¿qué pasa? La comunidad va creciendo, va creciendo. Así que mi gente, creo que para no darle más vueltas, vamos a ver el episodio. Así que ahora, comencemos. Ok, vamos a ver aquí. Están en su casa, están dormiditos. Se despierta y... Lo cacheteó todo, como estaba durmiendo encima de él, como que era cabrón. Vamos a ver, ¿qué pasa? Está perdido. Ok, pero no hay nada. ¿Qué pasa? Que no hay nada, no entiendo. Él vive ahí, no vive ahí. Ok, le dice, mira. No hay nada, le dice, ok. ¡No! Deja de molerlo. ¡Fuera! Casi se acaba el episodio ahorita. ¡No! Se pusieron, yo he sentido esos asesinantes. Así como que ya se te va todo. ¡No! Miren eso, como va corriendo. Ok. ¡Ala! Se lo llevó, se lo llevó ahorita. Vamos a ver, ¿qué más? ¡Vivo! Está morido, está morido, está morido ahí. No, no, levántate. ¡No! No puede ser. No, se lo llevó. Vamos a ver, más que más. ¿Qué pasa? ¡Vocalo! ¡Vocalo hermano, amigo! Y pues, ella al fin, en otros episodios, ellos tratan de no tocarse lengua con lengua. Que también, para ellos, ¡No! Porque sí, tocó un niño de redes, es mi preferido. Y ese, lo quiero despegar. Ok. ¡Salvados, salvados! ¿Y qué? ¡Sí, caerón! ¿Cómo se puede agarrar a un gusano? ¿Una larva? ¿Un gusano? ¿Cómo se agarra? ¡Susas! ¡Aaah! ¡Ay! Se chicharró todo, como iba ahí deslizándose a la presión. ¡Ala! ¡Cayó! ¡Cayó como que ese chito rostrizado! ¡Cayó! ¡Pobrecito! ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, loco! El operario. Eso del operario. ¡Ah! ¡Ah! La tiró la... La que nunca falla. El famoso... Bueno, no lo digo. No voy a decir que me censuren. No, voy a poner. ¿Qué pasa? ¡Me pego una cachetada! Ok. ¿Qué más? Pero... Imagínense. Tiene un gran riesgo ahorita. Porque si lo golpea con... Esa... Ahí. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Qué pasó con el video? Mira que esto es el video. Yo creo que sí. Bueno, me dijeron que eran tres episodios. A veces los episodios de larva son muy cortos. Vamos a ver. Por ahora...